Eres bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón